Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Aquí su amigo el Vic, el día de hoy nos vinimos a la colonia Nueva Linda Vista en el municipio de Guadalupe, en Monterrey Donde nos vinimos a un food truck de comida callejera alemana Si, me comentan que este es un lugar donde venden burts Es como la típica comida callejera que hay en Alemania, se deriva de dos variantes Los burts es una de ellas, es como la familia de los hot dogs, no son hot dogs Son originalmente los principales, de ahí se deriva a Estados Unidos Y se convierte en el perro caliente hot dogs que actualmente conocemos Pero los originales, los primeros son estos Las traen directamente de Alemania, importadas Las traen para acá, son preparadas por alemanes y tienen una variedad inmensa Ojo, no son hot dogs comunes y corrientes, son burts Como la comida callejera como ya les mencioné ¿Quieren saber cómo es? ¿Quieren saber cómo es el menú? Acompáñenme y vamos a verlo Bueno amigos, aquí estoy con mi amigo Andrés Que él es aquí dueño de este food truck de comida callejera Como les comentaba Andrés, ¿nos podemos platicar un poquito del negocio? Claro que sí, mira nosotros somos un food truck que vendemos comida alemana O comida callejera alemana Si vas a Alemania te encuentras dos cosas, los kebabs y las burts Otros vendemos el burts Tenemos 10 en nuestro menú Desde lo más tradicional, como es un curry bus El curry bus es un platillo que te encuentras en cada esquina Te lo puedes ir comiendo en el metro con una cheve ahí en Alemania Y es preparado a base de una salchicha Que se corta en rodajas, se asa Y se baña en una salsa de curry ¿Sí? Tenemos por ejemplo Estas salchichas son grandes también 22 centímetros Una salchicha blanca de cerdo especiada Una salchicha chugli que es de cerdo de res Y una salchicha viesfalia La más grande que tenemos Que es de res y de cerdo Pero esto es ahumada y madura Lo cual hace que tenga mucho sabor a carne Estas primeras 5 son salchichas pequeñitas Como de 12 centímetros La primera es una Munich o una Weissguss de ternera Una salchicha que se consume en la zona de Baviera Con una mosa saguncia habitualmente Una ahumada que es de res Una Blutguss que es una salchicha negra Una salchicha de sangre Una Frankfurt que es algo parecido a lo que consumimos aquí Pero con toque alemán Y una Turinger que esta es de cerdo de cocina Lo cual la hace muy jugosa Y muy aromática por la mejora en la que tiene Estas dos de abajo son pequeñitas Como el grosor de un dedo chiquito Van de a tres en un bollito La más conocida es la Nürvenger Que es una salchicha de cerdo La cual se va de tres en un bollito Como les decía Y tiene una historia Porque se pasaba por las cárceles Por eso el tamaño Diminutó el grosor Y la Weissguss que es una salchicha de pollo Una salchicha que tenemos Del mismo estilo Pero de pollo Para las personas que no comen nada de cerdo Y bueno Ese básicamente Eso es nuestro menú Ok amigos Bueno ya escucharon Tienen una cantidad inmensa de menú Están ubicados aquí en la colonia Nueva Lindavista En la calle Olimpia 1636B 1636B Para que se dejen caer La verdad Es un menú que suena muy rico Al menos yo nunca he tenido la posibilidad De probar nada alemán Si tú tienes la idea O el gusto Por esta comida Pero no tienes la lana Para irte a Alemania Pues vente a la Nueva Lindavista A probarlas ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es el que tú digas? ¿Sabes qué? Este es el verdadero top alemán O es la que más se vende ¿Cuál es la que tú me recomiendas a mí Para probar ahorita? Ok Dos cosas Primero ¿Quieres probar lo tradicional? Probate en curry Ahora si quieres saber cuáles salchillas venden más Pues la bratwurst La bestalia Y la turingia Ok El curry brus es como que el... Es como un guisito Prácticamente No viene en el pan Viene el pan al lado Para que te puedas comer la salsa Pero viene la salchicha salseada Ok Ok Y de estas ¿Cuál es la que más vendes? De estas Entre estas dos A veces una A veces otra Son las que más se ven Ok Esta es res cerdo Esta es... Esta Esta de res Res y cerdo Realmente es más res Y esta que La blanca La blanca Bueno, dame esta Dame esta Vamos a ver cómo la prepara Y vamos a probarla Y ahorita nos vemos En un ratito más Bueno amigos Pues aquí estamos esperando Ya tenemos un ratito Que pedimos Vamos a ver A ver Este... Cómo sabe Y todo esto ¿Y qué tal? Ah Ya me habló la Andrés Vamos Vamos, vamos Acompáñame ¿Verdad Andrés? Listo Mira, esta es tu blanca Blanca Si quieres tomarla Ok, ok Y te platico En la barra tenemos Varios complementos Estos dos son complementos Alemanes Lo que vienen siendo Saborcut Y Blaukraut O Rockcol Que esta es una cola agrea Y una col guisada Por manzana De aquí para allá Son cosas más mexicanas Todas cosas que ya conocen Pepinillos, chilitos, cebolla Champiñones Y este que es un encurtido Con habanero, tomate y cilantro Que le da muy buen sabor Aunque es mexicano Pero le da muy buen sabor En la otra barra Tenemos Lo que es alemán Son las mostazas Y la salsa de curry La mostaza baviera Es la mostaza dulce Las otras son mostazas Más sagrias Y aparte lo normal Ok Estas Exactamente Son las alemanas Así es Igual la salsa de curry Que le va muy bien A las salchichas blancas Como la que tú pediste Ok, esta de aquí Así es Ok Entonces, ¿qué le puedo poner? Lo que yo quiera o...? Lo que tú gustes Realmente si vas a Alemania Te van a dar Una salchicha Con mostaza arriba Y en algunos lugares Te van a poner Sabor de Kraut Como esta Ok Entonces primero le pongo Mostaza Para que sea Básicamente Mostaza y sauerkraut ¿Cuál me recomiendas tú? Que te gusta ¿Dulce o más salido? Ambos No tengo ni idea Ambos Ponle la mostaza alemana Que es la mostaza de la crece Con mostaza conemán Mostaza negra Y varios Este... Poquita Bueno, échale esta Ok Y luego nos pasamos Para acá Ajá Y me dices Que este es el que me recomiendas Con sauerkraut Es más salado El otro tiene un toque Un poquito dulzón Muy bien Y... ¿Alguna otra cosa que me recomiendas? Pues pruébala así Y ya después Le pones Le agregas algo más Ajáme la hecha tantita De la que me dijiste De la curry Esta es Más Saladita Así es Es una salsa especiada A base de una Salsa de tomate Y las especies Que lleva Bueno Vamos a probarla Vamos a ver Está muy bañada Esta Este... ¿Cómo se llama? Bradburn Bradburn Está muy grande Este Bradburn Vamos a probarlo Está caliente Estás poniendo colorado Sabe bien rica Nunca he probado Un chicheli Y este Sabe bien rico Amigos Vénganse aquí al Bradburn A disgustar las Bruts Es que es comida callejera Alemana Está muy buena Vamos a hacerle un poquito más De la... De la salsita esta De la salsita curry Que está bien bien rica Vamos a dar otra Otra mordida Miren amigos ¿Por qué no se les antoja Este... Este Bruts Comida callejera alemana Mmm Muy rico Muy rico Muy recomendable Ya me lo termino Bueno amigos Aquí estamos Disgustando ya Nuestro Bradburn Este... Con nada delicioso Apetit No es mención pagada De la pavisina O si ves el tope chip Porfa Este... La verdad Le estaba comentando Andrés Que la... Bueno La salchicha es muy rica Pero la textura del pan Se siente Muy diferente A lo de un... Bueno pan francés Como se le conoce Aquí en Monterrey O un bolillo Es muy diferente Y la verdad Es algo muy muy rico Se los recomiendo Amigos Vengan a echar la vuelta Para acá Y para comprar Un toque de Alemania Aquí en Monterrey Y para comprar Un bonus Un bonus Gracias por ver el video.